¡Nicol Time! Como que me empatigo, no te opigo A que aprendas a rapear Dices ser un maleante y no sabes disparar A enseñar, es el mensaje que vengo a dar Vende todas tus cadenas que viene tu funeral Raperito de nujera, yo lo he visto por cualquiera Todos se copian en moda y alumbro sus cadenas Y no suenan, eso es lo que más me da pena Si no cantan como Gendor le copian a Cosculluera Es que conmigo nadie puede aunque me tiren cien en redes Aunque soy un poco feo, me sobran las mujeres Si tú quieres, tengo letras pa' matarte Gusano, tienes la pera, te he llegado aquí a parte Sin sonarte, te vengo a pagar tu nuevo estilo Tienes como si un freestyle y ningún pariativo Yo prosigo, súbeme la pista y el sonido Que quiero verte apagado en tu mismo operativo Yo me río de toda la mierda que hablan Dicen ser un sicario y pasa en su propia jaula La gente habla, es el nuevo tentamento La legión de Terrancagua para hacerte más honesto Que perfecto, hago sonar mi propio estilo No me ronque de maleante que te mato Cuando escribo de a poco, te enseño a rimar cara de coco Tú siempre serás la sombra del chelolo loco Te provoco, diablo, me quiero asustar Cuando veo tus cejas, me quiero matar Que fatal, usted no sabe ni rimar Saca luego tu cuaderno que la clase va a empezar La calle ya está mala, si te veo te doy bala Tengo un poco de maíz pa' darte pollo sin ala Nico Altime, que asco de freestyle Sigue de los pasos al chelo, envidioso, bye bye Nico Altime Oye, 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 a ver Usted no rima, usted no canta ¿Qué más? No hace nada, no hace nada Altime Jimmy Prince Enterrándote Ey, de rancagua, de rancagua, de rancagua ¿Qué pasa? Ey, nada más que decirte Compárense Usted Aprende a rimar Caposta Chao Chuba el pico To finish him Brrr Nico Altime Ja, ja El que mete Presión Ya Oye, princesita Yo sé que la pera te tirita Porque soy un duro Y usted una triste termita Que está en busca de fama Le pregunto a su mamá Si le tiro a Nico Altime De seguro me llaman Pero no, tan equivocado Yo te dejaré en claro Que vaya a quedar encerrado Y hasta el piso encementado Cuando un visto un gusano Guerreando Y me sorprendí Y cuando vi a la princesa tirando Quiere ser otro jugador Que al maleante está jugando Mejor retirado Verás como tu mujer saldrá gritando Chucha, Nico Altime A mi nene lo salió humeando Y ahora lo pasan vacilando No sé quién chucha Fue el que te dijo Que tú ibas a poder conmigo De primera te falta la imagen Jareto, pollillo De segunda ni una canción Que aquí se escuche Son dos suaves travestillos Soy yo el que mete presión No caiga en una depresión intensiva Que esto es pa' cararte Que usted una divi Y te respeto Porque a una mujer Yo no falto el respeto Y con respeto te digo Que usted es una falla de feto Vamos a seguir en estos millas Si se la ganó de gratis Y esta es la contestación A la mierda que me tiró Esa cucaracha Yo sí que te voy a hacer pasar Una mala racha Cacha a este caremacha Con un pro de guacha Hasta que la cara se la agacha Porque tiene estrella facha Tírate en la flecha Incorrecta La gente le apesta A ver qué pista De tu cante le infectas Así que sigue con tu movie De maleante Creyéndote un gangster Mejor dicho Cara de hamster Me falta la pura cadenita Y te apodamos para siempre La princesita Tu mala suerte aquí comienza Desde que entré a mi pieza Y me puse a pensar En toda la letra No sabía por dónde Comenzará la nueva versión del tarro Y cuando te vean Te van a gritar Ham tarro Brrr Igual time El que mete Presión Que usted me enseñara A rimar a mí Jajaja Hermano Pegues unos martillazos Pégate un escopetazo Unos balazos Que Hulk venga Y te pegue unos combos En la cara A lo mejor así Se te arregla Y ahí Ahí me voy a tirar Hermano Me estoy rebajando A tirar esta voz Por mis fans Compadre Por mis fans Te estoy respondiendo Pero usted es una mierda Jajaja Cuando tu vi tu buen video Buah No lo voy a creer Yo dije a la mierda Que le voy a contestar Jajaja Ya De haber sabido así Te tiran los mismos De Rancagua Matinet Ya El chamaquito Tu hubiera barrio Yo soy Nico Alchain El que mete Presión Brrrr Podría responder Pero Hay que enseñarte Intentaste rimar Pero no pudiste Me tiraste algo raro Que sonaba como un chiste Y lo hiciste Tremenda vergüenza Al mirar como de a poco Se te va la audiencia Yo no creo Que tu tengas el palabreo Si tu no viajas en la noche No se acuerda que soy feo Y para que hablas de lindo Si usted no tiene nada Tiene oreja de mono El caragrincha en navidad Yo soy el que los mata Cuando se arrebata El que hace que los tiros salgan Por la culata Plaga, plaga Suenan cuando no queda paciencia Cuando intentan de tirar Ni mueren De consistencia Si yo te pillo Por Rancagua Tu te mueres Yo soy el favorito Que hace que tu gata se acelere Habla de fanático Siendo que No tiene nada Los likes que tu tienes Son por Chelo La gamba El alcai Maggi Saisi Tu rimaje Para regalar Te basta Monito de los freestyle De tremenda porquería No sirve sin batería Que te echaron de jaguares Porque tu no le servía Al que le canta A la nena Barrio toca la ramera Te falta un poco pintura De lado la cartera El signo de lo que estáis La leyenda de Judá Y si no rima Y el tuita De seguro me ganai Payasito baja el ego Que en esto voy primero La primera Con pertencia de seguro Ahora te entierras Enseguro Yo sigo Siempre pa' lo mío Vos soy mi perro bomba Ven a comer Está servido No sé si estoy guerreando Con el amesuelo Con la versión de Grinch Imitando con Cuyuela Me llama la princesa Tu pesadilla empieza Tú no sales de tu casa Pasa encerrado en tu pieza Cuando buscas de fama Y mi nombre difama Te falta sol Y tira pa' podarte la tam Que el que mucho lo has chupado Va a llegar donde has llegado Imitando con Cuyuela La fama te ha tocado Push live Hablando de eventos Y 45 Y de Santiago Cuando salí Ahí vos te quedás Y pío Pío Hijo mío Enseñale a toda la gente Cómo te barrio Fumando mi humilico Apagando al jaimico Yo no necesito nada Y yo te escribo Con el pico Llevo Calo brim Entallando Dame un swing Que mi hija son veneno Carita de mi intervío Te apago donde quiera Yo soy el que tú lo suenas Te apago donde quiera Yo soy el que tú lo suenas Te apago donde quiera Yo soy el que tú lo suenas Tu nombre no está en la lista Perdón Tú quedas fuera Ey Y en esta quedaste fuera Y si después andas diciendo que ¿Por qué no me respondió el tiro? Que Se demoró Casi un mes Dos meses En responderme Porque no quería Porque tu tiraera Fue un asco Pero ¿Sabes por qué te respondí? Porque te estáis brillando Que me abarriste Y hasta el día de hoy Seguí comentando La guay tu pudo que me abarriste La guay Ganaste Quieres a la hora Quieres un asco cantando Usted canta mal Usted no rima en las pistas Usted está para los cumpleaños Para hacer reír a los chicos Con sus canciones ¿Por qué no se compra un borrito de Navidad? Y va a robar los regales Y cortar la luz Como la hace el Grinch Jimmy Prince Aplastándote No apagándote Porque tú nunca Entendió Yo soy tu padre Hijo mío Rancagua Un saludo a toda esa gente Que me apoya Porque tú hablas como así Porque tú te crees Soy Prince Y yo no me Y yo Hollywood No tengo nada más que decirte Eres un puro peco Y mi hijo Aplastándote